Hola amigos de Guayuris, estamos en la iglesia de Santa María, en el precioso pueblo de Montblanc, en las montañas, en la provincia de Tarragona. Os vamos a hablar de tradiciones, os vamos a hablar de cultura, os vamos a hablar de cómo los catalanes defienden lo suyo, de cómo los catalanes defienden todas sus tradiciones, su religión, sus maneras de bailar, y vamos a ver un poquito las sardanas, una costumbre popular, una música preciosa, y además bailan todos con las manos entrelazadas, haciendo comunidad. Pues sí amigos, estamos viendo cómo bailan las sardanas, cómo juntan sus manos, y cómo disfrutan en un maravilloso domingo, domingo de junio, que tomas el vermouth, oyes música y sobre todo recuerdas tus tradiciones. Pues, algo tan bello y tan bonito, nos estamos encontrando que poco a poco vamos siendo sustituidos por gente extranjera, por gente que no es ni de tu tradición, ni de tu religión, ni que viene de tu pasado. Poco a poco la civilización de la península ibérica se está sustituyendo por otras coláneas que no vienen a cuidar, sino que vienen a sustituir. Y es lo que nos extraña, que precisamente en zonas como Cataluña, que las tradiciones y que simplemente este momento histórico en el que recuerdan a su pasado, vamos viendo gente mayor, no vemos mucha gente joven. Y es que la gente joven pasa, esa es la palabra, estamos pasando, y las naciones y los países no solamente se sustituyen de personas, son también tradiciones, son recuerdos, es historia. Y cómo no, es perdurarla, mantenerla y regenerarla, pero no sustituirla por gente que viene de otro continente, que no viene a aprender, sino que viene a implantar y sobre todo a sustituir. Para Guayuris, José Manuel Sánchez, Pilar Esquinas, desde Montblanc. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.